Escapaba a toda velocidad sumido en un tren, se va directo a gol Modric, controlando el ojo arquero que se viene ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor cuando goles de diferencia ¡Es un golazo Mario, golazo! El efecto que le da, no tiene posibilidad a ninguno del arquero Modric ¡Ojo es para Benzema! ¡Buaya jump play que le metió la pelota! ¡Y le cae! ¡Toni Cruz! ¡Y patea! ¡Gol! Hasta ahora llega como que un poco tarde, ¿no? ¿Han logrado reducir la ventaja? Es muy amplio, no tiene caso ¡Parecía gol cantado! ¡Pero cuál! El arquero ha dicho, ha cantado otro lado ¡Viene Cristiano! Con este se meten de nuevo en el partido Buscan la pelota ¡Atención!